En Instagram me han estado mandando muchos mensajes de si voy a hacer el link tober, que como se acaba el link tober, que como lo puedes acabar con éxito, como no quedarte a la mitad y todas esas cosas Así que decidí hacer este video porque son cosas que hice yo la vez pasada y me funcionó porque el año pasado fue el primer link tober que acabé en la vida Así que eso es lo que les voy a decir, algunos tips que pueden seguir y tal vez les pueda funcionar Que no sé si cuente como hacer un poquito de trampa, pero pues ya veremos Así que lo primero que yo les puedo decir que hagan es, primero, tener su lista de link tober O sea, tener una lista ya definida que ustedes vayan a hacer durante ese mes Yo este año decidí sacar mi propia lista de link tober Porque como les repito, yo había tratado de seguir como hace 3 años el link tober, pero no, pues nada más no, ¿verdad? Así que lo primero que yo les puedo sugerir es que tengan su lista, que ya escojan su lista Si ustedes quieren seguir la mía, se las dejo aquí abajo en la cajita de descripción Para que lo puedan ver Así que aquí son 31 días En mi lista me falta el número 29, así que yo les he dicho que ese día es libre, hagan lo que quieran, no importa Pero el chiste es que ustedes ya tengan su lista Por lo regular, uno lo tiene en el teléfono o así Yo les recomiendo que se la impriman y la tengan pegada O en su libreta y eso les va a servir porque es como estar recordando Y ya que tienen una vez su lista, empiezan a ver pues las cosas que hay Para que más o menos se vayan familiarizando Y ustedes solitos, su cerebro vaya viendo qué es lo que tienen que hacer durante todos esos 31 días Así que la primera es ya escoger tu lista, tenerla ahí, pegarla, todo La segunda es escoger una libreta donde vas a hacer todas tus ilustraciones O en este caso si no tienes una libreta O si no lo vas a hacer en una libreta Puedes escoger algún blog O tener ya tus hojas cortadas Para que... Yo digo que ya para que tengas todo listo Y solamente ese día agarres tu hoja y te pongas a dibujar Así que ya no estés con el pretexto de Es que no sé dónde dibujar, es que no tengo un cuaderno Entonces antes de que empiece octubre tú ya tienes tu lista Tus materiales, tu cuaderno y todo Yo en este caso tengo mi libretita Y esta libreta tiene papel opalina Así que me va a servir mucho para la tinta Ya que tienen su libreta Pueden empezar a escoger los materiales con los que van a trabajar Mucha gente dice que no está permitido muchas cosas Pero la verdad es que yo no he visto que Jack Parker diga que no se puede Así que... Yo he visto que han dicho que con acuarelas está perfecto Si quieres iniciar el Inktober Si lo quieres hacer con tintas en botecito también Con tus pinceles no hay problema Puedes estar con tus pinceles Tus tintas Todo eso O incluso también usar marcadores Y este que también es como un... Un pincel También es válido Y creo que estos a ustedes les podría funcionar mucho Porque ya traen la tinta aquí cargada Ya no es como ir y agarrar tinta y luego dibujar Creo que aquí también lo que ustedes tienen que buscar es la comodidad Para poder crear, ilustrar y se sientan cómodos Porque yo siento que el Inktober es para practicar Y para no sentirse presionados Porque siento que mucha gente se presiona Y es que ya viene y no sé si lo voy a terminar Y es como... ¡Dude tranquilo! Esto es como para disfrutarlo Así que no importa Acuarelas, tinta También las plumillas Si ustedes se quieren ver Como más acá Yo siento que A la hora de que uno usa plumillas Es porque se va a dar el tiempo A sentarse Y a pintar Porque sí es como un show Estar como agarrando tinta Y dibujando y así Pero Ahora sí que es Dependiendo de cada quien Y también pueden usar los estilógrafos Que son como plumones O no sé cómo le digan En su país Pero yo los conozco como estilógrafos O plumones O delineadores No sé Y pues pueden Comprárselos de Varias Varios puntos Y ya tienen Todo Así que Por ese lado Realmente no Tampoco tienen que Padecerla de Ay es que no tengo Con qué Incluso con una pluma Big O una pluma Pues La que sea La que encuentren Esa puede funcionar Perfectamente Y Sin problemas Así que Creo que en cuanto a materiales Ustedes pueden escoger Cualquier material Ya sea Como aguada O tinta Que les pueda funcionar Para empezar Con su inktober Incluso Las acuarelas Que vienen en cajita También Les pueden ayudar Porque hay gente Que no le gusta Como solo el blanco y negro Hay gente que le gusta El color Así que creo que es muy válido Si quieren color O en blanco y negro Pero Una vez que ustedes Ya tienen sus materiales Que ya saben Qué es lo que van a usar Yo en esta ocasión La vez pasada Usé Blanco y negro Y Algunos tintes de color Pero esta vez Yo solamente Lo voy a hacer En blanco y negro Porque Se supone Que estoy siendo Como aprendiz de tatuaje Así que Esta lista Básicamente Voy a hacer Unos flashes Que En mi caso Son como Ilustraciones Un poco más sencillas A una ilustración Como Muy elaborada Así que En mi caso Yo ya sé Que mis Ilustraciones No van a ser Tan elaboradas O tal vez Si lo haga Pero es igual Ya depende De cada quien Entonces Lo que yo recomiendo Antes de empezar Y que puedan Terminar Swingtober Con éxito Es Hacer bocetos Antes Como No sé 10 días antes 15 días antes O si son muy atrevidos Un día antes Epa Epa Atención aquí No estoy diciendo Que ya tengan Como Todo hecho Solo estoy diciendo Que ya tengan Bocetos Ok Para que el día Que llegue Entonces Ya puedan Como Fluir más Y saber Cómo Hacer su dibujo De ese día Que les toca Sobre todo Para que Vayan Fluyendo Las ideas O sea Para que ustedes Más o menos Vayan Viendo Que Que es lo que Pueden ir Haciendo Incluso Yo en mi libreta Lo que Podría hacer Es como Ir marcando Los días De Octubre 1 Octubre 2 Octubre 3 Y obviamente En cada En cada Octubre algo Octubre 1 Y seriré Cráneo Entonces Así van Usando Todas sus hojas Octubre 1 Y luego En este caso Octubre 2 Y ponen Arriba Tato negro Para que ustedes No se vayan Como perdiendo En qué es lo que Están haciendo Y Y en este caso Yo recomiendo También tener Otra libreta Donde Empiecen Como a Bocetear Sus ideas ¿No? Esta es una Libreta Que ya tengo Así que Igual Podrían Empezar Si El día Uno Es Cráneo En mi caso Que yo lo tengo aquí Pues Empezar A bocetear Algunas ideas De De Cráneos O qué es lo que Podrían Estar haciendo Que De hecho Mis bocetos Están Súper Raros Y Súper Como Bien X Pero Como que Eso me ayuda A aterrizar ideas A pesar de que Están como Muy Al aventón Pero siento que Eso puede ayudar Mucho Primero Hacer Como Bocetos Rápidos Y ya que Tengas Terminada Tu idea En Qué Realmente Va a acabar Ya pasarlo A la hoja O a la libreta Donde Vas a terminar Esa es Ese creo que es El El que más Les puede ayudar Porque ya Ustedes Hacen previamente Sus bocetos O Aterrizan ideas Para que El día que llegue O sea El primero de octubre Ya tengan Su idea Y no A lo mejor No pierdan Tanto tiempo Porque hay gente Que pues va a la escuela O trabaja O Tiene simplemente Cosas que hacer Así que Ese día Ustedes ya tienen Su seto Que ya Trabajaron previamente Y ese día Ya lo entintan Ya trabajan en él Así que no siento Que sea Como Tan Como Trampa Porque pues De todos modos Lo va a ser ese día Solamente que Ya trabajaste la idea Previamente Y pues no No siento que sea Trampa Pero igual sí Pero bueno Eso fue lo que a mí Me ayudó Hace un año Así que pienso Hacerlo Esta vez Otra vez Y precisamente Se los comparto Con ustedes Porque Muchos me han estado Preguntando Como Es que Cómo lo acabo Así que Yo así lo hice Y espero que esto Les sirva Para acabar Swingtober Y también Otra de las cosas Que me han estado Preguntando mucho Es de Cómo Hago Para que Me salga Un dibujo O para Aterrizar Una idea Obviamente Si ustedes Van a seguir Una lista Pues Tienen que buscar Referencias Y de preferencia Yo les Recomiendo Que busquen Referencias En vivo Ya sé Que tener Un cráneo En vivo Es algo Difícil Pero Vaya Si no tienen Un cráneo En su casa Porque Cualquiera tiene Un cráneo En su casa Pueden buscar Referencias En internet Y de preferencia Yo les Recomiendo Que busquen Referencias Como Del objeto Natural Por así decirlo Por ejemplo Este que es un cráneo No es un dibujo Porque el chiste Creo que De linktober Es que Ustedes Sepan Resolver Ciertas cosas Porque De eso Se trata De la práctica Entonces Si ustedes Van Y toman Referencia De algún Otro dibujo Pues Como que El chiste Es de que Poner al cerebro A trabajar ¿No? Ya si de plano Dicen No, la verdad Es que No sé Cómo resolver Esto Tal vez Entonces Ir Ya con Un ilustrador O con Un dibujo Que a lo mejor Les guste Y digan Ah, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Él resolvió X y X Así Tal vez Eso me pueda Funcionar Sin llegar A copiar Tal cual Lo que La otra persona Ya hizo Porque entonces Ahí sí Es como Un fail Total, ¿no? Pero bueno Eso es lo que Yo les puedo Recomendar Que vayan Que tomen Sus referencias Como lo más Lo más En vivo Que puedan Si no pueden Tener Algo en vivo Por ejemplo Un gato Pues ese sí Es más fácil O si tienes gatitos Pues copias Pues copias a tu gato O si no En la calle Hay muchos gatitos O si de plano No quieres salir Y no entiendes En ningún lugar Pues entonces Ya ir a Internet A buscar Y Pues tomar Referencias Eso sí Es muy bueno Siempre tomar Referencias Para que No simplemente Venga de tu imaginación Y lo Hagas Porque muchas veces No sabemos Bien cómo Están las cosas O qué forma Tienen Y entonces Así ya Ustedes pueden Tomarse más Como una idea De cómo son Las cosas Qué forma Tiene Qué dimensiones Tiene Y pues ya Creo que Eso Eso es lo que Yo les puedo Recomendar Eso fue lo que A mí me sirvió Checar Lo que era Referencias Tener mi lista Y tener mi material Ya listo Porque de hecho Creo que el Instagram Es una Es una cosa Muy 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 Bonita Que Que Podemos hacer Pero pues Solamente es cuestión De disciplina Y seguir Y otra cosa También Mucha gente Ha dicho Ah pero es que En digital No Y la verdad Es que en digital También se puede Ya les había comentado Jake Parker El que hizo El linktober Él ha dicho Que no importa Si es tradicional O digital El chiste Es de que Pues lo hagas Te pongas a practicar Y pues lo disfrutes Entonces Afortunadamente Ya en el digital Pues también Tenemos como Muchas Pinceles Que Como que se asemejan A A la tinta Así que Pues Pues también Podrían ¿No? Creo que ya es muy válido Ya que Estas cosas Tienen Tienen como La textura Y Es Realmente Es como si Si dibujaras Y siento Que es como Incluso Hasta más fácil Pero Pues vale Como les he dicho Eso ya depende De cada quien De que es lo que Quiera hacer E incluso A mi lo que me ha servido Más Que yo les he comentado Es de que Yo boceteo mucho En el iPad Y ya Aquí Ya que tengo Todo listo Es cuando Imprimo Y paso A mi A mi hoja De De acuarela O así Pero en este caso Lo único que voy a hacer Es bocetear en mi otra En mi otra Libreta Dado que Como yo lo voy a hacer En la libreta Pues no me va a No me No voy a tener espacio Como para Poner la hoja En una lámpara de luz Pero bueno Creo que Eso es todo A ver si no Los hice mucho bolas Espero que realmente Les sirva Esto Y Lo más bonito De esto Es que ustedes Pueden acomodar Cómo Cómo hacerlo Realmente Hacer el linktower Es muy Creo que Muy flexible En este caso Yo si empiezo Como de 15 días antes A bocetear A ver qué voy a hacer Empezar a tomar notas Para entonces Ya tener Mi lista Terminada Por fin Y sobre todo Porque esta vez Es la primera vez Que yo saco una lista Así que Es como Tú la tienes que acabar Porque Si no Qué caso tiene De que saques una lista Y no la cabes Y también recuerden No necesariamente Tienen que hacer Dibujos súper súper Elaborados O sea No Pueden hacer Dibujos muy simples Pero Bien hechos O sea El chiste Es de que Ustedes Practiquen Que esté bien hecho Y no precisamente Tener como Obras monumentales De dos metros Por dos metros El chiste El chiste Es que se relajen Que lo disfruten Y que escojan Yo creo que La técnica Que más les agrave Así que Creo que esto es todo Espero haberlos Ayudado un poquito Aunque sea Y ya saben Que me pueden dejar Sus comentarios Aquí abajo Qué lista van a seguir También me pueden decir Qué lista van a seguir Y no se olviden De Seguirme En mi Instagram Que ahí es donde Voy a estar subiendo Todo esto Y pues Nos vemos En octubre Con el Inktober Hasta Hasta ese día Veamos qué Que nos sale Y me comparten También sus cosas Y esta es la lista De Inktober Que voy a seguir Aquí abajito En la caja Se las dejo Para que la chequen Si es que ustedes También quieren Y no se olviden De suscribirse De dejarme sus comentarios Y nos vemos La próxima semana Bye